A mí siempre me ha gustado mucho trabajar con niños, entonces pues ésta era como, eran muy pocas opciones para niños y entonces elegimos ésta. Es un lugar muy bonito porque ayudan a todos los niños, o sea, cualquier niño que necesite ayuda, ellos van y lo ayudan y es como un lugar en lo que los niños conviven entre ellos y aprenden diferentes cosas y así, entonces yo creo que está muy padre como que haya lugares que tengan ese apoyo, ¿no? Así para diferentes familias que no pueden, pues no sé, como que tengan ciertas limitaciones. Al principio veníamos y como que nos daba miedo porque eran las primeras veces que veníamos, pero ya como por me pase el tiempo, pues te vas encariñando con todos los niños y así. Aquí es donde hacemos la tarea y ellos dejan sus útiles, aquí es como su salón de clases de aquí de la sala. Tú ves lo que tienen que hacer de tarea y les dicen que no entienden y así ellos ya te dicen, no, pues no entiendo, por ejemplo, no sé cómo hacer esta soma y así. Y ya tú les ayudas a resolverla y ya. Tú vienes con la mentalidad de que vas a ayudar a alguien y al final tú eres la que aprendes más de esas personas. La felicidad que te da a ti de poder hacer feliz a alguien y así. Que pues se informen de las casas que hay así aquí y elijan así las que más le llame la atención y que vayan con gusto, así como hacerlo con ganas lo que tengan que hacer porque vas a ayudar, ¿no? Y tú también aprendes diferentes cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!